Ahora en sus Biblias vamos a Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 8. Juan, capítulo 3, vamos a leer un pasaje familiar. Título le puso el Espíritu Santo, parte 1, Espíritu en el pasado. Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Bueno, el Señor Jesús usa la metáfora del viento para referirse al Espíritu Santo, y esto sugiere algo invisible, algo dinámico, y más importante, algo misterioso. Hay algo que no se puede resolver, que se desconoce del Espíritu de Dios. Con Dios el Padre, aunque invisible, sin poder ver, lleva un título que entendemos por experiencia personal. Un padre amoroso que premia la obediencia y castiga la desobediencia, que gobierna su casa con rectitud y perfección. Eso entendemos. Con Dios el Hijo, tal vez aún más fácil, Él se hizo visible como nosotros. Podía ser visto, escuchado y tocado. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Este es otro área, haríamos bien en ser humildes, en nuestros intentos de describirlo. El teólogo holandés Abraham Kuyper, escribió una obra teológica masiva sobre el Espíritu Santo, publicada a fines del siglo XIX, y es muy grueso. Su primer capítulo se llama, Se requiere un tratamiento cuidadoso, dice el Espíritu Santo. Dice del Espíritu Santo. De Él, de Él nada aparece en forma visible. Nunca sale del vacío intangible, flotando, indefinido, incomprensible. Sigue siendo un misterio. Él es como el viento. Oímos su sonido, pero no podemos decir de dónde viene ni a dónde va. El ojo no puede verlo. El oído no puede oírlo. Y mucho menos la mano, poder manejarlo, tocarlo. Bueno, acabamos de terminar de ver a las mujeres de carácter divino de la iglesia. Y antes de que nos adentremos, seguir tomando el primer Timoteo 3, y ver a las iglesias como pastores, quería tomar unas breves semanas para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. Con respecto a lo importante acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es completamente Dios. Y esto es muy práctico. En nuestra iglesia, muchos provienen de tantos trasfondos teológicos diferentes en los últimos meses. Pensé que sería útil, al menos hacer una breve descripción del magnífico y misterioso Espíritu de Dios. Así es que vamos a comenzar aquí. Más que el Padre y el Hijo, la reputación del Espíritu de Dios, ha sufrido más en la iglesia en el último siglo. La mayoría de mentiras se han contado acerca del Espíritu, las acciones más blasfemas dirigidas hacia el Espíritu, compasado con el Padre y con el Hijo. Al Espíritu Santo se le ha atribuido el mérito de prácticas terribles y retorcidas en pseudoiglesias falsas que abandonan la verdadera fe del Dios de la Biblia. Pero el Espíritu Santo es la razón por la que existe la iglesia de Jesucristo. Y en este año, en nuestro año de la iglesia, es apropiado que hagamos una breve pausa para reconocer su papel en nuestras vidas. Así es que lo que quisiera hacer es establecer una línea de base, un entendimiento básico del Espíritu Santo y su ministerio en el transcurso de tres mensajes. Para algunos de ustedes, tal vez esta no va a ser información, nueva, pero me gustaría que revisaran los aspectos gloriosos de nuestro Dios. Es en sí mismo un acto de adoración y alabanza. Revisar quién es Dios. Pero para otros, ustedes, mucho de esto sería información nueva. Algunos no van a estar, tal vez, no de acuerdo. Algunos, tal vez, se van a salir de aquí molestos, pero de esta manera estableceremos una línea de base y daremos a los futuros miembros nuevos. Es una serie corta que puedan escuchar para apuntar su teología también. Así es que para hacer esto en tres mensajes, comencé con 15, luego me bajé hasta tres. Así es que tenemos que pasar por el medio de Timoteo eventualmente. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver al Espíritu Santo en el pasado, al Espíritu Santo en el presente, y vamos a ver al Espíritu Santo en el futuro. ¿Qué tal eso? Lo más fácil que podamos hacerlo. Solo tocaremos la iluminación en muchos lugares, diferentes de las escrituras, por lo que las próximas tres semanas serán de actualidad, más un estudio bíblico que cualquier otra cosa. Así es que hoy vamos a ver al Espíritu Santo en el pasado. Hoy vamos a ver al Espíritu Santo en el pasado. Para darnos algunas clavijas en las que podamos apoyar o clavar nuestros pensamientos, solo voy a hacer cinco preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde debemos comenzar con cualquier discusión del Espíritu Santo? Primera pregunta, ¿es el Espíritu Santo Dios? Por supuesto, esto no es estrictamente en el pasado, pero tenemos que comenzar aquí. Solo para asegurarnos de que nos recuerde que el Espíritu Santo no es simplemente el poder inanimado de Dios o una figura entre bastidores, menos que ser completamente Dios. El Espíritu Santo no es Dios el Padre y no es Dios el Hijo, pero es completamente el Dios. El Espíritu Santo no es una tercera parte de Dios, es todo lo que Dios es en cada característica y atributo. En Hechos 5, cuando Pedro condena a Ananías por mentir al Espíritu Santo, en el versículo 3, aclara en el versículo 5 que Ananías le mintió a Dios. Dado que solo Dios es santo, entonces solo Dios puede ser blasfemado. Y en Mateo 12, Jesús condena la blasfemia del Espíritu Santo hacia el Espíritu Santo. Salmo 139, dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En otras palabras, el Espíritu Santo es omnipresente, está donde quiera, es un atributo de Dios solamente. Pablo dijo en 1 Corintios 2, 10, el Espíritu todo lo escudriña, hasta lo profundo de Dios. En otras palabras, el Espíritu sabe todo lo que Dios sabe, Él es omnisciente. Esos son solo muy, muy pocos ejemplos de que en las Escrituras, de que el Espíritu Santo nunca se ve como una fuerza o poder impersonal. Él es Dios, muy Dios. Él es personal, Él es una persona, me da tristeza referirse al Espíritu Santo como algo, como una cosa. ¿A usted le gustaría que le dijeran que usted no más es algo? Este es mi esposo, su nombre es Juan. No, el Espíritu Santo, Él es completamente Dios. Y por cierto, si no es Dios completamente, entonces las implicaciones para la salvación son extremadamente serias. Si el Espíritu Santo es un Dios menor y no es verdaderamente Dios en ningún sentido, ¿cómo podemos ser seguros de la regeneración? Solamente a través del Espíritu Santo hacerse regeneración. ¿Qué significa realmente el habitar del Espíritu si Él no es Dios? ¿Quién mora en mí si no es Dios? Y si somos sellados en nuestra salvación por el Espíritu Santo en Efesios 1, dice, entonces, ¿cuán efectivo es ese sellar si Él es menos que Dios? Tendría menos confianza si hay algo entre ellos y no es igual Dios, igual que a Dios. Entonces, nuestra salvación depende de la respuesta. Sí, Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a una segunda pregunta. ¿Fueron los creyentes en Dios en el Antiguo Testamento regenerados por el Espíritu Santo? Vamos a ver el pasado. ¿Fueron regenerados por el Espíritu Santo los del Antiguo Testamento? Así es, cuando preguntamos a veces preguntas difíciles, así es que en el Nuevo Testamento la doctrina de la regeneración es muy clara. Que el Espíritu Santo cambia de dentro hacia afuera el corazón de la persona haciendo que llegue a la fe salvadora en Cristo. Es la regeneración que cambia la habilidad de la persona de poder entender el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Corintios 5 por tanto si alguno está en Cristo nueva criatura es el viejo ha pasado y aquí el nuevo ha llegado. Esto es lo que Jesús llama nacer otra vez nacer de nuevo. Ya hemos visto en Juan 3 que esto es solo únicamente el trabajo del Espíritu Santo en su tiempo y en su discreción. Por hecho usted debe de hacer de nuevo esto no es que Jesús dijo un acto un verbo activo algo que tú vayas a hacer es algo que te pasa a ti tú no lo puedes hacer. Es que ya hemos visto que el Nuevo Testamento está muy claro en la regeneración lo que hace el Espíritu Santo pero vamos al Antiguo Testamento y empieza a ponerse un poco más difícil que dice ¿qué pasa con los santos del Antiguo Testamento fueron salvos en el sentido de que pensamos en la salvación del pecado? Sin entrar en muchos detalles aquí es donde entramos en el área teológica de continuidad y discontinuidad entre los miembros de la comunidad del viejo pacto y los miembros de la comunidad del nuevo pacto. Eso es Israel y los nuevos del nuevo pacto somos la iglesia. El dispensionalismo clásico antiguo diría que virtualmente no hay continuidad o similitud y no estaríamos de acuerdo con eso y hablando en términos generales la teología del pacto diría que virtualmente no hay discontinuidad incluso llamando a la gente del Antiguo Testamento la iglesia y a la gente del Nuevo Testamento el Nuevo Israel hay muchas variaciones en eso y nosotros también estaríamos en desacuerdo en eso así es que el terreno más conveniente para aterrizar es entender que hay muchas cosas iguales y muchas cosas diferentes entre el santo del Antiguo Testamento y el santo del Nuevo Testamento o sea creyentes y uno de los aspectos de la salvación es que es el mismo y muy similar es el hecho de que los santos del Antiguo Testamento fueron regenerados de alguna manera similar o idéntica a los santos del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento los que son regenerados son apartados de su compatriota incrédulo y se les llama justo o se les llama sin culpa Habacuc 2.4 dice más el justo por su fe vivirá así es que cuál es esto estar tratando de hacer una decisión cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo regeneró hasta cierto grado nivel a los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento te voy a dar tres pedazos de evidencia primero el Nuevo Testamento llama a los creyentes del Antiguo Testamento salvos los llama salvos pensamos eso en Testamento Nuevo pero en Romanos 4 Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe él era salvo en el Verón 11 nos da ejemplos de Antiguo Testamento de personas salvadas por la fe ¿por qué es esto importante? porque la fe que salva es el producto ¿de qué? de la regeneración la semana pasada el domingo por la noche decidimos que en la ley de Dios que Dios llama a la sincusición del corazón una obra de transformación interna que debe ser la obra del Espíritu así es que el Nuevo Testamento llama a los antiguos del Antiguo Testamento salvos la segunda evidencia Dios define a los verdaderos creyentes como aquellos que tienen un corazón para Él personas que tienen un corazón para Él en Isaías 1 Dios condena a los infieles en Israel que ofrecen sacrificios y celebran fiestas pero no tienen un corazón verdadero para Él los está extremadamente condenando de hecho Él sigue esta condenación con un llamado a la verdadera salvación usted ha oído esto en Isaías 1 18 venid razonemos juntos dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la escarlata serán blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí serán como lana recuerda Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios esto es el universal nadie busca a Dios debe ser obra de Dios recrear el corazón en un verdadero buscador de Dios un verdadero creyente tercera evidencia del antiguo testamento que fueron regenerados verdaderos antiguos del antiguo testamento los creyentes vieron su relación con Dios como una cuestión del corazón vieron su relación con Dios como una cuestión del corazón el rey David lo hemos arrepentido en el salmo 51 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ahora para ser seguro más precisos que podamos el nuevo pacto viene con promesas de un nuevo corazón un corazón de carne no de piedra pero eso no niega la realidad de alguna clase de regeneración en el antiguo testamento esas son tres piezas de evidencia en el antiguo testamento fueron regeneradas del boda nada más si uno cree esos tres que tal crea el Señor Jesucristo mismo esta es la cuarta razón Jesús esperaba que entendieran de la regeneración esperaba la comprensión de la regeneración en Juan 3 vamos a continuar la historia Juan 3 versículo 9 recuerde que dijo Jesús cualquier que ha nacido del espíritu como el aire debe nacer de nuevo ahora usted podría adivinar que en el versículo 9 Nicodemo wow esto es fabuloso no hay información nunca lo habíamos oído antes no versículo 9 Nicodemo le dice ¿cómo puede hacerse esto? oh no hay información pero mira lo que respondió Jesús Jesús le dijo y le respondió ¿eres que no eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? le está haciendo una pregunta de su comprensión del antiguo testamento Jesús espera que Nicodemo entendiera el concepto de regeneración de nacer de nuevo y ser regenerado no hay una palabra para regeneración en el antiguo testamento sino el llamado de Dios de corazones circuncidados una señal interior de la verdadera fe no solo un letrero hacia afuera es el mismo concepto así que Jesús le reprende ¿qué no eres tú el maestro? ¿qué no eres uno de los principales maestros? ¿alguien que debería saber toda esta cosa? ¿no debías de haber comprendido todo esto? ¿no entiendes la regeneración? ¿cómo puede ser esto? así que fueron regenerados los antiguos testamentos Jesús creía que sí y esperaba que los maestros de Israel entendieran esto así que para ser claro vamos a ser precisos la regeneración por el espíritu no es lo mismo que la habitación permanente del espíritu eso es una clara discontinuidad que está reservada para la era de nuevo pacto la iglesia Jesús dijo en Juan 16 7 sin embargo les digo la verdad les conviene que yo me vaya hablando de su ascensión hacia el cielo porque si no me voy el consolador no vendrá a ustedes hasta el Espíritu Santo pero si me voy se los enviaré en otras palabras la habitación del Espíritu Santo sucedería después de que Cristo ascendiera al cielo y si alguien le pregunta que hace la iglesia de Jesucristo tan especial es la primer persona en la historia que mora el Espíritu Santo dentro de ellos eso pasa en el día del Pentecostés ahora usted puede estar diciendo ¿y por qué esto es importante para nosotros? porque me interesa si David fue regenerado o si Moisés y Aarón fueron regenerados o Abraham Isaac y toda esta gente del Antiguo Testamento ¿por qué me interesaría esto? así que la mayoría de los santos leen del Antiguo Testamento fueron leen todo esto y no entienden lo que está pasando si los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por sobre la base de un salvador venida así que todos los Antiguos Testamentos fueron ejemplos para nosotros que relacionamos que así como ellos batallaron nosotros también batallamos con cosas así como ellos desean obedecer a Dios de amor nosotros también deseamos obedecer a Dios por amor que tenemos coinonía se nos olvida que vamos a ver a estas personas vas a ir a David y preguntar yo tenía el Espíritu Santo y tú no él te va a decir oh no creo yo fui llamado a nombre después del corazón del Señor eso significa que todos los santos de todas las salmos de Abraham de Abraham todas estas gentes de los profetas de todos los profetas todas estas personas con las que lo relacionamos no fue algo que fueron ejemplos de cómo caminar en el Espíritu como gente regenerada en Dios hay una tercera pregunta vamos al principio cómo fue que el Espíritu Santo fue involucrado en la creación cómo participó el Espíritu Santo en la creación tenemos que poner un fundamento aquí en el Antiguo Testamento con frecuencia se le da el Espíritu de Dios se le da la designación específica Ruach Kodesh significa el Espíritu Santo el Espíritu que es Santo pero Ruach es simplemente la palabra se usa simplemente para viento o aliento o espíritu y si la designación de santo no está presente entonces el contexto nos dice que si Ruach habla del Espíritu de Dios o simplemente del viento aliento es por eso que Jesús usa esto con Nicodéntum y por supuesto se refiere a lo mismo da esta información algunas traducciones al inglés traducen Génesis 1 del 1 o 2 de manera diferente a lo que usted puede estar acostumbrado la nueva versión estándar dice en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra la tierra era un vacío sin forma y las tinieblas cubrían la faz mientras que un viento de Dios barría la faz del agua no estamos acostumbrados en inglés y sin embargo estándar en inglés toma Roach como el Espíritu en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿cuál de los dos es? bueno debemos favorecer al Espíritu de Dios por un par de razones primera las traducciones que se usan viento dicen que el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas pero eso es lo que hace que la imagen se ajuste al viento no dice flotante o aletear dice el Espíritu de Dios aleteaba es una mejor traducción aletear mucho mejor el aire no hace tal cosa no aletea no flota usted no dice sentí el aire que me revoloteaba así es que la segunda ración la palabra flotante aletear solamente se usa en una en todo el Pentateuco y está casi el final irónicamente de Deuteronomio 32 11 como el águila agita su nido y se cierne sobre sus crías aletea cuando extiende sus alas las levanta y las lleva en alto sobre sus alas solo el Señor lo guiaba ningún Dios extranjero estaba con él de que está hablando eso no está hablando de la obra de Dios en la creación de Israel así es que Deuteronomio 32 habla del Espíritu de Dios trabajando en la creación dando poder dando vida entonces en ambas instancias de vuelo hay un acto de creación por Dios así es que que es esto aletear es como un ave que aletea que es esto es como el aliento de Dios muchos que hablan de la energización de la creación la impartición de toda energía esto encajaría en un flote o vibraciones o ondas son parte integral de nuestro conocimiento de la energía así es que el Espíritu Santo es la causa de todas las cosas la vibración y todas estas cosas de toda la energía de alguna manera encajaría con la idea de dar vida Elio dijo en Job 33 4 el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Todopoderoso me da vida y claro estoy familiarizado con Génesis 2 7 el Señor Dios formó al hombre del pueblo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente algo de esta teoría tiene todo sentido cuando entendemos es que solo por el Espíritu de Dios que no es vida salvación vida salvante viene de parte del Espíritu así es que vamos a hacer un poquito de trampa y nos acercaremos al tema de la obra del Espíritu pero el Espíritu de Dios también se le atribuye el crédito de mantenimiento de la vida darle mantenimiento a la vida Él le da mantenimiento a la vida así es que vamos a Salmos 104 vaya Salmos 104 así es que vamos a ver algo aquí maravilloso la grandeza de alguna manera de la adoración hacia Dios el proceso de Salmos 104 darle una gran adoración exclamar la grandeza de Dios su poder para llevarnos para ver hacia arriba a nuestro glorioso Dios mira como comienza y termina Salmos 104 versículo 1 bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mira como termina en el versículo 35 sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía a Jehová aleluya así es que engrandece la adoración y alabanza a Dios y el salvo comienza con creación en el versículo 1 la mitad el que cubre la luz de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas y que pone las nubes por su carroza él anda él anda sobre las alas del viente versículo 5 la tierra está asentada sobre sus cimientos 6 al 9 la separación de las aguas de la tierra en el momento de la creación versículos 10 al 13 sistema de riego de la tierra y 13 dice él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra 14 al 18 el cuidado de Dios por la tierra 14 dice pastos y cultivos 15 dice viñedos y granos el 16 huertos y bosques el 17 al 18 cuidado del mundo animal y del 19 al 23 nos habla de la luna para marcar las estaciones el sol y el día y la noche para marcar y marcar nuestros días en la tierra y el 24 al 25 dice las grandes criaturas de los océanos y todos estos los animales de la tierra los pájaros criaturas marinas todos dependen del espíritu de Dios para que la vida mire el 27 versículo 17 todos ellos esperan en ti para que les des su comida su tiempo les des les das recogen abres tu mano se está haciendo bien escondes tu rostro se turban les quitas el hálito el aire dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra y este reconocimiento del espíritu de Dios que da y quita la vida ese es el amor y adoración que lo engrandece el versículo 33 dice a Jehová cantaré a mi vida y a mi Dios cantaré salmón mientras viva dulce será mi meditación yo me regocijaré en Jehová y conversamente para todos los que se niegan adorar al Dios de la creación y al Dios que sostiene su creación el versículo 35 sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser dar vida y energía fue el papel del espíritu en la creación y mantener la vida mantener la vida es el papel del espíritu actualmente y cuando alguien devalúa y sin embargo cuando devaloramos la obra de Dios al dar la vida la obra de Dios al crearnos a nosotros entonces devaloramos al espíritu santo tecnicamente hablando el famoso pecado imperdonable de blasfemar contra el espíritu santo no se puede cometer hoy Jesús condenó por toda la eternidad a los líderes de Israel que lo acusaron de hacer milagros por el poder de Satanás en Marcos 3 eso no pasa hoy no está aquí para que pase hoy pero el espíritu santo es ciertamente blasfemado cada vez que la humanidad le da crédito por vida a la oportunidad a un bing bing teorías a una amoeba parásito que salió de un lado al azar para convertirse en tu tatarabuela eso es blasfemia contra el espíritu santo de Dios que es el dador y creador de la vida la evolución es blasfemia cualquier tipo de teorías el espíritu santo es el que da vida es el creador de vida cuarta pregunta cómo estuvo involucrado el espíritu santo en Israel seguimos en el pasado muy rápidamente después de la creación del enfoque del plan de Dios ahora va a la redención casi inmediatamente a restaurar lo perdido debido a la entrada del pecado en el mundo que hace Dan y Evan cuáles son sus primeros cuatro capítulos los dos primeros y los últimos dos son los únicos capítulos que no hay pecado los primeros dos y los dos últimos de la hebrea así es que ahora el plan de Dios esto va ahora como hemos aprendido en nuestro estudio del Pentateco Dios hacía su plan para traer un salvador prometió todo en el camino de Ries en el jardín de Génesis 3.15 y este salvador vendrá a través de una nación elegida que será formada por Dios milagrosamente a través de un viejo hombre llamado Abraham Dios forma la nación de Israel a traer a los 70 miembros de la familia de Jacob a Egipto y en el crisol de la esclavitud de la esclavitud la familia se convirtió en una nación poderosa que será redimida rescatada por Dios y llevada a la tierra prometida de Canaán así es que papel jugó el Espíritu Santo en Israel la pieza central del plan redentor de Dios en el Antiguo Testamento quiero dividir esto en cuatro roles del Espíritu Santo juega en esto cuatro roles el primer rol el Espíritu Santo juega cuidado tierno para Israel un rol fue de cuidado tierno para Israel es el primer en Isaías 63 Isaías se lamenta se lamenta de como Israel se reveló contra Dios y el versículo 10 dice que se revelaron y entristecieron al Espíritu Santo como podía Israel contristar al Espíritu Santo versículo 11 dice Dios puso en medio de ellos su Espíritu Santo hablando del tiempo del éxodo y al rescatar a Israel de la esclavitud el versículo 14 dice que el Espíritu del Señor les dio descanso Él les dio paz les dio descanso es el Espíritu es el que da descanso enemías los levitas bendicen a Dios por su tierno cuidado por Israel durante su vagabondeo por el desierto Él les dio su Espíritu bueno para instruirlos y no retuvo el maná ni el agua así es que el Espíritu de Dios les dio tierno cuidado ayuda a Israel y ahora uno creyente en el Nuevo Testamento no se sorprende esto que dice como llama el Espíritu dijo a sus discípulos en Juan 14 se le pedirá el Padre y Él le dará otro ayudador ayudador para que esté con ustedes el Espíritu de verdad cuidado por Israel cuidado tierno vamos a llamar la segunda sabiduría gobernante para Israel sabiduría gobernante para Israel números 11 registra que Moisés estaba agotado por las quejas las quejas y las dispuestas entre el pueblo de Dios por lo que el Señor le dijo que nombrara 70 ancianos para que lo ayudaran y en números 11 17 y bajaré hablaré con ustedes ahí y tomaré un poco del Espíritu que está sobre ti y se lo pondré y ellos llevarán contigo la carga del pueblo para que no lleves tú solo esta carga esto no era una morada permanente como el Nuevo Pacto sino una habilitación divina especial para una tarea específica una habilidad más adelante en la historia de Israel el Espíritu Santo se ve aún más prominentemente a liderar a los rescatadores de Israel durante el tiempo de los jueces jueces 3.10 el Espíritu del Señor estaba sobre Otoniel y juzgó Israel jueces 6.34 el Espíritu del Señor visitó a Gedeón jueces 11.29 entonces el Espíritu del Señor estaba sobre Jefté jueces 14.16 entonces el Espíritu del Señor se precipitó sobre Samson puede aprender mucho en el libro de jueces primero de Samuel 10 registra la llegada del Espíritu de Dios sobre Saúl el primer de Israel para liberar a Israel de los enemigos circuncidantes usted bueno un momento Saúl se rebeló en contra de Dios como puede tener el Espíritu bueno tenemos que recordando que Saúl finalmente se rebeló contra Dios ten en cuenta que nuevamente la ayuda del Espíritu fue una habilidad especial no una salvación permanente que muera en nosotros en numerosas ocasiones se dice que el Espíritu de Dios descansa sobre el Rey David llamado hombre según el corazón de Dios 1 de Salmo 13.14 y en la vitilación o la habilidad de David por el Espíritu Santo obtenemos un patrón y una sombra de como se ve el liderazgo de un Mesías liderado por el Espíritu piensen esto David fue elegido por Dios 1 de Samuel 16 versículo 12 y envió y lo trajo ahora David ahora era rubicundo y tenía hermosos ojos y era guapo y el Señor le dijo levántate y un gelo porque este es es como el Mesías una figura de Mesías es confirmado como elegido por el Espíritu en el siguiente versículo 13 1 de Samuel 16 entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor se precipitó sobre David desde ese día en adelante actúa para liberar a su pueblo como un Mesías lo haría cuando era joven se enfrenta al poderoso Goliat en nombre de Israel en 1 Samuel 17 y con el poder del Espíritu derrotó este hombre gigante este soldado y a través de David que Dios eventualmente daría descanso a los enemigos de Israel en 2 Samuel 7.1 así es que podemos muy claramente que un rey mesiánico se escogió a través de David de hecho cuando David les da descanso así como Cristo hace de hecho cuando David pecó contra Bezebub se arrepintió y le rogó a Dios en el Salmo 51.11 no me arrojes de tu presencia Señor y no me quites tu espíritu Espíritu Santo de mí ese tema no era la salvación personal el problema era la posible pérdida de su rey de su espíritu habilitado poder gobernar al pueblo de Dios solamente a través del Espíritu así es que en la vida de Israel el Espíritu dio sabiduría gobernante para poder gobernar y de nuevo esto nos es familiar Jesús prometió a los discípulos de Juan en 14.26 que cuando fuera al cielo el Padre enviaría al Espíritu Santo en el nombre de Cristo y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho en la iglesia del Señor Jesucristo líderes de la iglesia tenían cualificaciones hechos 6 tienen que estar llenos del Espíritu Santo para liderar ser buenos líderes así es que el Espíritu juega el cuidado tierno de sabiduría gobernante para Israel y hay una tercera comunicación con Israel esta tercera comunicación con Israel comenzando con Moisés durante todo el Antiguo Testamento Dios habló a su pueblo por medio de profetas capacitados por el Espíritu Dios guía a los reyes y al pueblo diciéndoles cómo actuar en circunstancias específicas advirtiéndoles si desobedecían prediciendo eventos futuros y les explicaba esos eventos cuándo sucedieron muchos de estos profetas escribieron sus palabras inspiradas de Dios Miqueas 1 1 la palabra de Jehová que vino a Miqueas y Miqueas explica esta habilidad divina en Miqueas 3 8 pero en cuanto a mí estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de justicia y poder para declarar a Jacob su transgresión y a Israel su pecado Dios ordenó a Ezequiel que hablara a Israel en su nombre Ezequiel 11 4 al 5 por tanto profetiza contra ellos profetiza oh hijo de hombre y el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo di así dice el Señor así piensas a casa de Israel porque yo sé las cosas que te vienen a tu mente el Espíritu de Dios clamando autoridad que todo lo sabe todo lo escudriña ahora tenemos una conexión directa entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios comunicándose con su pueblo y una vez esto no es nuevo esta información no es nueva para nosotros como gente un nuevo pacto en Cristo vaya primera de Pedro 1 vaya primera de Pedro 1 los profetas recibieron la palabra de Dios no solo para Israel sino en su nombre primera de Pedro los profetas que profetan de la gracia destinada a vosotros el Espíritu les dieron la fundación para nuestro fundamento y era para su beneficio primera de Pedro 1 en el versículo 10 primera de Pedro 1 10 vamos a hacer un poco de observaciones en el versículo 10 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escribiendo que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos a eso se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviando del cielo cosas en las cuales anhelan se que pueden observar muchas cosas primero el Espíritu de Dios se equipará con el Espíritu de Cristo es muy trinitario y nos ayuda a entender la unidad de Dios el triun Dios cuando Jesús dijo estaré con ustedes todo el tiempo porque el Espíritu de Dios mora en ustedes el Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo predijo en el Antiguo Testamento la venida el sufrimiento la resurrección y la glorificación de Cristo y una más observación ¿y cómo puedes entender estas cosas escritas por los profetas? según este texto por la predicación del Evangelio empoderado por el Espíritu Santo que ahora está en la era de la iglesia enviada del cielo ¿por qué entendió el Evangelio? a causa del Espíritu Santo ¿por qué viene Cristo? a causa del Espíritu Santo ¿por qué agarró el arrepentimiento y el perdón de Dios? a causa del Espíritu Santo ¿por qué sigue ahora Cristo? a causa del Espíritu Santo esto es lo que permite su comprensión de la palabra de Dios la comunicación de él hacia usted 1 Corintios 2.13 y comunicamos esto no con palabras no enseñadas por la vida humana sino enseñadas por el Espíritu interpretado verdades espirituales a los que son espirituales la persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no pueden comprenderlas porque se disiernen espiritualmente por eso es que alguien que no es cristiano por más inteligente que sea puede leer la Biblia y no puede ser movido por nada y alguien que apenas puede recordar de respirar y si el Espíritu Santo está en él y lee la palabra de Dios está vivo en su ser ¿por qué? porque el Espíritu de Dios se comunica a través de su Espíritu el Espíritu se comunica con Israel a través de las profecías habladas y se ha comunicado con nosotros a través de las profecías escritas de Dios una más un más rol cuidado tierno para Israel sabiduría guardante para Israel comunicación y la presencia de Dios con Israel cuarto rol la presencia de Dios con Israel pasos como cristianos de la era de la iglesia el Espíritu de Dios es nuestro mayor entendimiento directo de la presencia de Dios con su pueblo el muro de nosotros y aunque el santo del antiguo testamento posiblemente no disfrutó de la morada del Espíritu Santo ya que esto sucedió en Pentecostés por primera vez el Espíritu Santo de Dios estuvo involucrado en el establecimiento de la presencia de Dios entre su pueblo Israel y esto encaja con el plan redentor general de Dios en el jardín del Edén Dios habitó directamente con Adán y Eva en el jardín del Edén hasta que el pecado entrara en el mundo después de su pecado ahora Adán y Eva solo pudieron disfrutar de una relación mediada a distancia con Dios mediada a través del sacrificio por el pecado pero el objetivo de la historia redentora es restaurar esa comunión perfecta y directa con Dios para que un remanente de la humanidad esté en la presencia directa de Dios y Israel fue un paso en esa dirección a través del establecimiento del tabernáculo el lugar de adoración temporal del pueblo de Dios y el templo la estructura de piedra permanente para reemplazar el tabernáculo y el Espíritu de Dios estuvo muy involucrado con el establecimiento del tabernáculo Dios eligió un hombre llamado Besalel Éxodo 31 para que dijera el diseño y la construcción de los componentes y ornamentos del tabernáculo Éxodo 31 dice el Señor dijo a Moisés mira he llamado por nombre a Besalel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios de habilidad e inteligencia de conocimiento y de toda la artesanía para idear diseños artísticos para trabajar con oro plata y bronce en tallar piedras para engastar y en talla de madera y para trabajar todo esto me gusta todo a mí me gusta hacer muchas cosas con madera esto me fascina y cuando no sé qué hacer simplemente digo Señor necesito el mismo espíritu que este hombre tenía Besalel tú no necesitas ese tú no estás haciendo el lugar donde voy a morar tú estás haciendo un librero así que no te preocupes por eso ese hombre recibió el espíritu para hacer el tabernáculo no para hacer un librero Maricónicas 28 versículo 10 en adelante registra que el rey David le dio a su hijo Salomón todos los planos para el templo de Jerusalén versículo 12 en la palabra dice y el plan de todo de lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor por alguna razón la ESV elige no traducir la palabra ruak que está presente en hebreo debería ser el plan de todo lo que el espíritu había puesto en su mente para los atrios de la casa del Señor dándole crédito al Espíritu Santo adelantándose muchos cientos de años después de que el templo de Salomón haya sido destruido y el pueblo de Dios exiliado por su infidelidad pero cuando un remanente regresa Dios ordena que se reconstruya el templo ¿por qué? para restablecer un lugar de encuentro con Dios cuando la gente regresó a Geo 1.9 a Geo 1.9 registra que la casa del Señor estaba en ruinas ese que el 10 dice que la gloria del Señor hacía tiempo que partió pero los exiliados que regresaron se les encargó de reconstruir el templo un pequeño problema a Geo 1.9 registra que se distrajeron ¿en qué? en construir sus propias casas a Geo 2.9 Dios llama a la gente a ser fuerte y dice regresense a construir el templo y en versículo 4 trabajen porque estoy con ustedes declara el Señor de los ejércitos y esta es la clave ¿cuál fue la prueba de Dios que estaba con ellos? a Geo 2.5 según el pacto que hice contigo cuando saliste de Egipto mi espíritu permanece en medio de ustedes no teman y de hecho el líder del esfuerzo de reconstrucción del templo era Sor Babel pero se enfrentaba a la oposición de la renuencia de su pueblo y de la oposición de los pueblos vecinos venían en contra de ellos pero Dios le dijo a Sor Babel que no pierda el corazón no pierda la fe y porque Sor Babel debía ser animado cuando sentía que no tenía poder o poder propio para reconstruir el templo Zacarías 4.6 dice entonces me dijo esta es la palabra de Jehová a Sor Babel no con ejército ni con fuerza sino con el espíritu mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos yo estaré con ustedes es el trabajo del Espíritu Santo él está en el centro de establecer la presencia de Dios con su pueblo y todavía esto no es una sorpresa para nosotros no nos debe sorprender Jesús dijo en Juan 14.8 no los dejaré huérfanos vendréos a vosotros hablando del Espíritu Santo que viene hacia nosotros y hasta a través de la venida morada del Espíritu Santo en la era de que la iglesia de que Jesús fácilmente podría prometer en Mateo 28.20 es a través del Espíritu Santo que nos dice tantas veces que estamos en Cristo unidos con Cristo yo estoy siempre con ustedes hablando de la presencia de Dios con los hombres fue el Espíritu Santo que vino a la Virgen María para concebir a Dios en la carne Jesucristo y cuando Jesús fue bautizado inaugurando su ministerio el Espíritu Santo apareció como una paloma descendió sobre él en confirmación de la total aprobación de Dios Padre de su Hijo Amado en quien se complace está completamente complacido Jesús prometió a sus discípulos que después de su muerte recién que él sería el Padre y el Espíritu Santo vendría a la comunidad del Nuevo Pacto que vendría a ser conocida como la iglesia la eclesía así es que una pregunta más la quinta pregunta ¿cuál fue el papel del Espíritu Santo en la iglesia primitiva de transición? quinta pregunta ¿cuál fue el papel del Espíritu Santo en la iglesia primitiva de transición? el libro de hecho registra la venida del Espíritu Santo prometido y este marcó el comienzo de la edad de la iglesia de un pueblo habitado por el Espíritu Santo por primera vez pero esto fue un tiempo de transición clave la transición del antiguo pacto al nuevo pacto y un componente clave de esta transición fue convencer a los judíos salvos de que los gentiles fueron salvados por el mismo espíritu y el mismo evangelio y la misma estatura que los judíos Pablo dijo en 1 Corintios 14-22 que el don el don de lenguas era una señal para el incrédulo de que Dios realmente estaba obrando en la obra de salvación del pecado en Hechos 10 se llama a Pedro para que vaya a proclamar el evangelio a una familia gentil y mientras todavía estaba hablando el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles y comenzaron a hablar en lenguas idiomas en otros idiomas humanos y que no se puede saber menos que se aprenda la conclusión de Pedro y la conclusión de los otros líderes de la iglesia judía que se enteraron de esto Hechos 11 al oír estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo también Dios ha conseguido los sentidos y el arrepentimiento que lleva a la vida y una y una de las formas que se dio esta prueba fue a través de entrega de dones milagroses se manifestó espiritual que probaron la venida del Espíritu a morar todos los verdaderos creyentes estos incluían todos los poderes proclamados milagrosamente en el evangelio de un idioma en un idioma humano que nunca había aprendido llamado el don de lenguas se les dio este poder para poder comunicar el evangelio para poder entender y decirles a otros lo que estaba diciendo es el don de la interpretación de lenguas incluía recibir una palabra especial de Dios con la cual edificaba la iglesia en un día antes de que tuviéramos que de que tuviéramos la Biblia completa y esto incluía el don de curar a los enfermos milagrosamente y en hechos vemos ejemplos de todos esos dones y fueron principalmente con el propósito de probar la naturaleza sobrenatural de la nueva iglesia de Jesucristo la nueva eclesía Hebros 2, 3, 4 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? fue declarado al principio por el Señor y no lo atestiguaron los que oyeron mientras que Dios también dio testimonio mediante señales y prodigios y diversos milagros y mediante dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad de Él así que la pregunta que debemos de seguir haciendo es que hay de hablar en lenguas eso es para hoy se debe seguir haciendo hoy es algo bíblico 1 Corintios 13, 8 dice que los dones milagrosos como la profecía y el conocimiento especial de Dios y el hablar en lenguas fueron diseñados para cesar para cesar ya no lo necesitamos porque tenemos una biblioteca la Biblia completa que es la revelación completa de Dios pero por supuesto tenemos el llamado avivamiento carismático que comenzó en 1901 cuando Agnes Osman supuestamente habló en lenguas esto representa esto con precisión la tontería bíblica de las lenguas de eso de ahí comenzó lo que se conoció como el movimiento pentecostés y originalmente creían que que bien estaban haciendo exactamente lo que sucedió en Hechos 2 hablar lenguas humanas lenguaje conocidas como las que se enumeran en Hechos 2 creían que estaban exactos en eso de hecho y tomaron el mismo profesor que el don original de lenguas difundir el Evangelio de Cristo así que hicieron en los primeros principios de esto del siglo XIX así que enviaron misioneros y esta vez lo que hacían los misioneros los misioneros hacían antes ellos creían que tenían el don de lenguas así que no ocupaban entrenar en lenguajes se subieron en barcos y se fueron a todo el mundo para esparcer el Evangelio no ocupaban lenguas porque simplemente podían hablar había un problema todos estos misioneros que fueron a todo el mundo que fueron a todas estas personas a lugares remotos no funcionó porque las llamadas lenguas en las que estaban hablando eran simplemente balbucear sonidos así que regresaron a casa no pudieron lograr nada fueron engañados y continuar y en vez de decir estuvimos equivocados ahora están redefiniendo el don de lenguas como un lenguaje de oración o solamente Dios lo puede entender esa fue su nueva posición así que está bien estar balbuceando hablar sonidos y el supuesto hablar en lenguas explotó en la década de 1960 hasta el día de hoy hasta un masivo movimiento carismático a más de 500 millones de personas en este mundo carismático pero una vez estas llamadas lenguas de hoy no se parecen en nada a lo que sucedió en la iglesia en Hechos 2 había un profesor de lingüística William Samarine y él visitó iglesias carismáticas en todo el mundo registrando todos los casos de hablar en lenguas en muchas iglesias diferentes y él y en todas esas cosas todo lo que grabó no pudo encontrar ni siquiera un único ejemplo de nada que hablara en un idioma conocido siempre era lo mismo sílabas repetidas en un patrón rítmico pero sin cualidades de un lenguaje real de ningún tipo las expresiones modernas de la lengua son engaño y muy peligrosas porque dan la apariencia e incluso de sentirse cerca de Dios y te hacen sentir bien como que algo está pasando que habla la historia de la lengua a través del tiempo una historia en la larga historia de la iglesia después de los días de los apóstoles el fenómeno de la glosolalía lenguas ha sido considerado una herejía nunca ha sido aceptado por las iglesias históricas de la cristiandad ha sido universalmente repudiado por estas iglesias como una aberración doctrinal y emocional por qué pasaba esto en Hechos 2 el papel del Espíritu Santo en la iglesia primitiva de transición fue hacer la transición del antiguo pacto al nuevo pacto era un regalo muy práctico un don muy práctico ¿saben lo que podían hacer los apóstoles? no tenían educación los apóstoles ¿saben qué era lo que podían hacer en un solo día? podían proclamar el Espíritu a miles de personas en diferentes lenguajes puedo poner de esa manera fue el internet en aquel entonces desparramó el internet inmediatamente y que y hablaban en griego casi todos así es que tenemos la palabra de Dios en todos los lenguajes imaginables él habló más que a todos porque fue a más ciudades que cualquier otra persona él no iba preguntando si alguien podía traducir él simplemente empezaba a hablar en diferentes lenguajes que tan glorioso es eso que trabajo tan glorioso esa era la obra del Espíritu en el pasado hacer hacer esa transición del antiguo al nuevo tenemos una Biblia completa comienza bien y termina bien todo lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos ese trabajo del Espíritu Santo en el pasado una más un momento más por favor permítanme hay una gloriosa obra en el Espíritu hace en el presente Dios dijo que esto sucedería cuando venga el Espíritu Juan 16 8 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí en cuanto a la justicia porque voy al Padre y no me verán más esa es la obra del Espíritu Santo ahora y debo decir esto si sientes que estás perdido y sientes que fuera de comunión con Dios debido a tu propio pecado ¿sabes qué es eso? eso es el Espíritu de Dios que te convicta hablándote a ti a tu corazón que has fallado a la justicia de Dios que no has creído verdaderamente en el Señor Jesucristo y podrías decir ¿por qué dices esto? adentro de gente de una congregación porque gente que está dentro de congregaciones que Dios le habla en Mateo 7 que le dicen a él Señor, Señor que no hicimos estas cosas en tu nombre ahí en la iglesia y dice apartarse de mí nunca los conocen el Espíritu de Dios nunca vino sobre ellos simplemente nomás tuvo en las paredes así es que el Espíritu de Dios que da la oportunidad de venir a Cristo para arrepentirse y denunciar tu propio pecado y reconocer tu desesperada necesidad de un Salvador que te transfiere del reino de la oscuridad al reino de la luz porque tengo que ser muy claro sobre esto aún no creyentes están interesados en el Espíritu el libro de hecho nos dice eso pero la promesa del Espíritu Santo de Dios está solamente únicamente para aquellos que han confiado en Cristo sin el Espíritu Santo continuarás como esclavo de tu propio orgullo tu propio pecado tu propio egoísmo y podrías salirte con la tuya jugando a la iglesia por un tiempo pero al final el que sabe todas las cosas lo te expondrá será descubierto ya sea en esta vida o en el juicio de Dios así es que hay algo en ti diciéndote tal vez no esté bien con Dios es el Espíritu de Dios hablándote en tu corazón ahora así que responde a esta exhortación del Espíritu que pasará recuerda como el Dios el Espíritu estuvo íntimamente involucrado en la creación él es el instrumento de tu recreación segunda Corintios 4 6 dice porque Dios que dijo que la luz brille de las tinieblas ha resplandecido nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo la obra del Espíritu es apuntarte hacia la cruz y llevarte ahí llevarte a Cristo y oro que lo haga en este día vamos a orar por un momento y luego vamos a recibir la mesa ahora Señor vamos aquí adorándote gracias